Grupo Eclipse presenta Los pacientes y sus familiares que acuden al Hospital General de Valladolid cuentan ahora con más espacios dignos y amplios Luego de que el gobernador Mauricio Vila Dozal acudió a supervisar los trabajos de ampliación efectuados en la sala de espera de este nosocomio Con lo cual se busca ofrecer una zona más confortable y adecuada para todas las personas que acuden a este nosocomio En la compañía del alcalde de Valladolid, Alfredo Fernández Arceo y el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas El gobernador recorrió las amplias y renovadas instalaciones de la sala de espera del Hospital General de esta localidad E inspeccionó los detalles de esta obra recién concluida En presencia de la directora de ese nosocomio, Lorena Barradas Rodríguez Y el director general del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa Eléctrica de Yucatán Luis Jorge Montalvo Duarte Vila Dosal aprovechó para conversar con las personas entre las que se encontraba Emanuel de Jesús Batú Uc Quien le agradeció por estos trabajos de ampliación que ahora otorgan un espacio digno y seguro Para que pacientes y familiares puedan resguardarse ante las inclemencias del tiempo Durante el periodo en que esperan ser atendidos o la salida de algún paciente Literal, Valladolid cuenta con una nueva sala de espera Muchas felicidades a todos y muchas gracias, gobernador Mauricio Vila Dosal Ahora, jueves 4 de julio del 2024 Estamos entregando el corazón y el alma en esta fiesta de noticias En las oficinas corporativas de Grupo Eclipse Ubicadas en la calle 69 de la Colonia Centro A una esquina del ADO Y tenemos que decir la palabra mágica, gracias Gracias por darnos la oportunidad el día de hoy de entrar a tu dispositivo móvil Te recuerdo, todos los noticieros los puedes observar ¿dónde? En grupoeclipse.com.mx Y antes que continúe la fiesta de noticias Ya te la sabes, como dicen por allá Vamos al video positivo y constructivo del día de hoy Disfrútalo mucho A los niños con necesidades especiales No hay nada más importante que ver un ejemplo De que ellos también pueden llegar a ser quienes quieran ser Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy Y te quiero hacer la invitación a que hagas todos los días algo Para que tu metro cuadrado mejore tu estado, tu colonia Y por qué no, nuestro bello y hermoso México Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias desde las oficinas corporativas Y resulta que el alcalde Alejandro Ruz Castro está listo por si llega a tocar el huracán Berlín El estado de Yucatán Te comparto los detalles ahora Ante los posibles efectos del huracán Berlín en Mérida El alcalde Alejandro Ruz Castro informó que el ayuntamiento mantiene un protocolo de emergencia Y medidas preventivas para brindar auxilio a la población en caso de afectaciones climatológicas Asimismo, Ruz Castro exhortó a las familias a mantenerse informadas sobre las alertas emitidas por las autoridades Y la trayectoria del huracán en los canales oficiales Además de evitar las compras de pánico En caso de decretarse una alerta por una emergencia meteorológica Señaló que las direcciones de Gobernación, Servicios Públicos Municipales y Policía Municipal de Mérida En conjunto con las otras dependencias municipales Desplegarán un protocolo para garantizar la seguridad de las familias del municipio Nunca es tarde para que los sueños se hagan realidad Y esta historia es fantástica porque resulta que una persona, una dama de 94 años terminó su secundaria Muchas felicidades y también a todos los alumnos Te comparto la nota ahora mismo Con el orgullo de haber concluido su educación básica Un total de 835 personas de 18 municipios yucatecos Recibieron su certificado de primaria y o secundaria En un evento enmarcado de historias de superación e inspiración A la que las metas se puede lograr sin importar la edad Tal es el caso de María Grimilda Dorantes Una alumna de 94 años de edad Quien a falta de recursos económicos en su niñez Abandonó la escuela en cuarto grado de primaria La mujer compartió que al pasar de los años Y firme al alcance de sus metas La mujer compartió que al pasar de los años Y firme al alcance de sus metas Culminó sus estudios de educación básica En los centros de educación básica para adultos Dando muestra que la edad no es un factor para cumplir los sueños En una ceremonia realizada en el auditorio José Vasconcelos De la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán Se realizó la entrega de certificados del ciclo escolar 2023-2024 A personas de 15 años en adelante Que concluyeron el nivel educativo A través de la estrategia de atención al rezago educativo Y los centros de educación básica para los adultos Lo que estás observando en la parte izquierda de un servidor Es el huracán Beril Y literal, estamos monitoreando minuto a minuto su trayectoria Para que tú puedas tomar las medidas necesarias Para que estés sano y salvo Estés en donde estés en el estado de Yucatán Y desde aquí, desde las oficinas corporativas Ubicadas en la calle 69 de la Colonia Centro A una esquina del ADO Te queremos decir que, por favor Presta atención a los noticieros de Grupo Eclipse Conagua y Procibi ¿Para qué? Para que estés informado de este fenómeno meteorológico Y desde aquí, vamos al siguiente corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias No puedo Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias Hoy en el centro de la noche El centro de la presidencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García Hoy en el Cheque de la Noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana ¿De qué le hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decájense! ¡Decájense! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¡Está sin irí! ¡Ay, ma! Macta, te espera todos los viernes Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el Y en el Cheque de la Noticia Televisión, Streaming Pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse ¡Suscríbete al canal! Hotel Los Aluces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Mérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y desde las oficinas corporativas, si tú nos acabas de sintonizar, te queremos compartir el siguiente resumen Resulta que Valladolid está estrenando sala de espera Mérida ya está listo con el tema del huracán y los posibles albergues Y el tema número 3 Adulta mayor de 94 años termina la secundaria Te comparto el resumen y seguimos la fiesta de noticias aquí en Grupo Eclipse Los pacientes y sus familiares que acuden al Hospital General de Valladolid cuentan ahora con más espacios dignos y amplios Luego de que el gobernador Mauricio Vila Dozal acudió a supervisar los trabajos de ampliación efectuados en la sala de espera de este nosocomio Con lo cual se busca ofrecer una zona más confortable y adecuada para todas las personas que acuden a este nosocomio En la compañía del alcalde de Valladolid, Alfredo Fernández Arceo Y el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas El gobernador recorrió las amplias y renovadas instalaciones de la sala de espera del Hospital General de esta localidad e inspeccionó los detalles de esta obra recién concluida En presencia de la directora de ese nosocomio, Lorena Barradas Rodríguez y el director general del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa Eléctrica de Yucatán Luis Jorge Montalvo Duarte Vila Dozal aprovechó para conversar con las personas entre las que se encontraba Emanuel de Jesús Batú Uc quien le agradeció por estos trabajos de ampliación que ahora otorgan un espacio digno y seguro para que pacientes y familiares puedan resguardarse ante las inclemencias del tiempo durante el periodo en que esperan ser atendidos o la salida de algún paciente Ante los posibles efectos del huracán Berling en Mérida el alcalde Alejandro Ruz Castro informó que el ayuntamiento mantiene un protocolo de emergencia y medidas preventivas para brindar auxilio a la población en caso de afectaciones climatológicas Asimismo, Ruz Castro exhortó a las familias a mantenerse informadas sobre las alertas emitidas por las autoridades y la trayectoria del huracán en los canales oficiales además de evitar las compras de pánico en caso de decretarse una alerta por una emergencia meteorológica señaló que las direcciones de gobernación, servicios públicos municipales y policía municipal de Mérida en conjunto con las otras dependencias municipales desplegarán un protocolo para garantizar la seguridad de las familias del municipio Con el orgullo de haber concluido su educación básica un total de 835 personas de 18 municipios yucatecos recibieron sus certificados de primaria y o secundaria en un evento enmarcado de historias de superación e inspiración a la que las metas se puede lograr sin importar la edad tal es el caso de María Grimilda Dorantes una alumna de 94 años de edad quien a falta de recursos económicos en su niñez abandonó la escuela en cuarto grado de primaria la mujer compartió que al pasar de los años y firme al alcance de sus metas la mujer compartió que al pasar de los años y firme al alcance de sus metas culminó sus estudios de educación básica en los centros de educación básica para adultos dando muestra que la edad no es un factor para cumplir los sueños en una ceremonia realizada en el auditorio José Vasconcelos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán se realizó la entrega de certificados del ciclo escolar 2023-2024 a personas de 15 años en adelante que concluyeron el nivel educativo a través de la estrategia de atención al rezago educativo y los centros de educación básica para los adultos Pues este fue el resumen de noticias y seguimos con notas muy específicas del estado de Quintana Roo porque ya está lista la Comisión Federal de Electricidad por los posibles embates del huracán Berlil te comparto los detalles ahora La Comisión Federal de Electricidad anunció que está preparada y refuerza sus labores ante las posibles afectaciones al suministro eléctrico por el paso del huracán Berlil en la península de Yucatán especialmente en Quintana Roo donde se espera que el ciclón ingrese a territorio mexicano para la atención de la contingencia la CFE ha dispuesto en la zona 2 1.209 trabajadores electricistas 360 grúas 572 vehículos 68 plantas de emergencia 6 vehículos todoterreno 27 equipos de comunicación móvil y 5 helicópteros ubicados en puntos estratégicos La CFE cuenta con planes específicos para la atención de emergencias los cuales tienen como prioridad establecer los mecanismos para la toma oportuna de decisiones en caso de la afectación al suministro eléctrico ocasionado por ciclones tropicales o cualquier otro fenómeno natural Con la aplicación de los protocolos se han reforzado los recursos humanos y materiales para atender la contingencia en las mejores condiciones de seguridad para el personal y la ciudadanía destacó la dependencia en un comunicado de prensa Y seguimos con temas que tienen que ver con la educación y esto te va a gustar porque siempre hay una segunda oportunidad y eso dice la UAD y por si no quedaste en la primera ocasión te comparto los detalles ahora Las y los aspirantes que presentaron el EXANI 2 y que no resultaron seleccionados en su primera opción de licenciatura tendrán una segunda oportunidad en la etapa 7 del proceso de ingreso a la UAD que se realizará el próximo 12 y 13 de agosto Ramón Esperón Hernández Coordinador General del Sistema de Licenciatura de la UAD reveló que la institución cuenta aún con 480 espacios disponibles en 25 licenciaturas 20 de manera presencial y 5 en formato virtual para el ciclo escolar 2024-2025 Detalló que los programas que aún cuentan con espacios son Administración de Tecnologías de la Información Agroecología Antropología Social Arqueología Ciencias de la Computación Comunicación Social Diseño del Hábitat Economía Enseñanzas de las Matemáticas e Historia Pues esta noticia es a nivel nacional y tiene que ver con nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador porque dice que va a haber salud para todos los mexicanos Te comparto los detalles ahora El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las instituciones federales de salud suscribirán un acuerdo para que los mexicanos puedan acudir a cualquier hospital público en casos de emergencia infartos diabetes y cáncer Es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y es lo que estamos haciendo expresó Al encabezar la conferencia de prensa matutina este martes el mandatario indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE y el organismo público IMSS Bienestar trabajan en convenios de coordinación con el objetivo de garantizar el derecho de la población a la atención médica Esto es un acuerdo buscando hacia adelante la integración de todo el sector salud y se ha avanzado bastante subrayó Y regresamos a noticias de la península de Yucatán y esta tiene que ver con la capital del Panucho o sea Canacín porque ahí su alcalde Edwin Bojorquez Ramírez ya está listo para el huracán ver y te comparto los detalles ahora Edwin Bojorquez Ramírez alcalde de municipio informó que las brigadas de protección civil de Canacín así como la policía municipal de Canacín y la policía ecológica de Canacín estarán muy al pendiente de los reportes y llamadas de auxilio de parte de la población así como también estarán realizando recorridos para estar al pendiente de las necesidades de la gente Edwin Bojorquez informó que por el momento están listos los 19 refugios temporales que se habilitarán para recibir a las familias que vivan en zonas vulnerables o cuyas viviendas no cuenten con las condiciones necesarias para resistir los fuertes vientos de un fenómeno como Bear Hill Antes de ir a nuestro segundo corte comercial te quiero hacer una invitación a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a estar informado 24 horas 7 días a la semana sobre todo de los fenómenos hidrometeorológicos de la península de Yucatán pero también puedes ver las mejores películas las mejores series la mejor música en donde te lo repito otra vez grupoeclipse.com.mx y desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse aquí ubicadas en la calle 69 de la Colonia Centro vamos al siguiente corte comercial quédate con nosotros estás en Eclipse Noticias más cerca de ti hoy en el check de la noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana me cando de que lo hicieron de gabardina corriente ay de maricón estás viendo que están cortas mis piernas decente 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 ay ma está choreadito tu chuchú pero si aguanta te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el y en el check de la noticia televisión streaming pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio búsquenos en la web y allá nos van a encontrar todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse ¡Suscríbete al canal! Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y desgraciadamente el huracán Bear Hill ya dejó muertos en islas caribeñas. Te comparto los detalles ahora. El paso de Bear Hill por el Caribe ya ha dejado al menos seis fallecidos generando preocupación por la rapidez de su formación y por alcanzar la mayor potencia que puede tener un ciclón, la categoría 5, en una etapa tan temprana en la temporada de huracanes del Atlántico, algo que es visto como un alarmante precedente. El lunes en la noche Bear Hill alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Zafir Simpson, que mide los ciclones por sus vientos y bajó a cuatro el martes por la tarde, según el Centro Nacional de Huracanes, en Estados Unidos, con sede en Miami. Al menos tres personas murieron este martes en Granada, que se suman a un fallecido registrado el lunes en San Vicente y las Granadinas, islas del Caribe Oriental. Pues desgraciadamente esta es la hatch de las noticias, como decimos los yucatecos, o la última y tiene que ver con la ciudad capital de las industrias. ¿Cuál es UMAM? Porque ahí su alcalde, el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, ya está listo para el huracán Bear Hill. Te comparto los detalles ahora. Ante la posible llegada a Yucatán del huracán Bear Hill, las autoridades humanenses encabezadas por Gaspar Ventura Cisneros Polanco organizan acciones de prevención para cuidar a toda la ciudadanía. Dichas acciones constan de brigadas de protección civil, antes, durante y después del posible impacto del fenómeno meteorológico, que según las autoridades estatales de protección civil, podría afectar con fuertes vientos de hasta 150 kilómetros por hora, a partir de la tarde del jueves próximo 4 de julio. Asimismo, Cisneros Polanco ordenó que se activen brigadas especiales de la Policía Municipal, con el objetivo de mantener el orden en el municipio de sus comisarías. Asimismo, instruyó a los oficiales para que tengan empatía con los humanenses que soliciten auxilio durante los momentos que podrían presentarse. También el primer edil dijo que trabajarían de la mano con protección civil de Yucatán, Procibi, para que en equipo con el gobierno estatal se garantice la seguridad física e integral de las familias que viven en Humam. Pues desgraciadamente, por el día de hoy, se acabó la fiesta de noticias. Jueves 4 de julio del 2024, y a nombre de todo Grupo Eclipse, queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad. El día de hoy, entra a tu dispositivo móvil. Te recuerdo, por favor, estate pendiente de nosotros, de Procibi, de Conagua, sobre todo por el fenómeno hidrometeorológico que se acerca, el huracán Bear Hill. Y desde aquí, también te queremos decir que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Y desde aquí, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. El que sobrevive no es el más fuerte o el más inteligente, sino es el que más se adapta a las circunstancias. Así que, te invito el día de hoy a que te adaptes y sigas avanzando. Pasos de bebé, pero en la dirección correcta para que los sueños se vuelvan realidad y puedas decir al final todos los días, hoy soy mejor que ayer, pero mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana. ¡Gracias!